Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los cuadros que tenemos que encontrar en Dishonored, la muerte del forastero. Cuando consigamos todos los cuadros, conseguiremos el logro o trofeo aficionado al arte. Nunca he probado esta bebida de rata. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás debería visitar a Teresia. ¿Qué pasa? Por el forastero. Te envía el banco, ¿no? No puedo entrar ahí con este aspecto. Tengo que cambiar de cara. Había encargado la trajeta guardada demasiado caliente. Y para rematar la faena, las zapatillas no estaban en su sitio. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ha venido la subasta? Siéntese. La próxima puja comenzará en breve. La puja mínima es... En fin, empecemos. Les recuerdo que las pujas son definitivas. Si abandonan la subasta, perderán la puja. ¿Entendido? Bien. Allí tengo una puja de 280. ¿Quién da más? 280 a la una. 200. 300. Tengo 300. ¿Quién da 320? 320. 320 por una propiedad con todo incluido. Damas y caballeros. Pueden... Pujo aquí. 340 el caballero de la chaqueta roja. Eso es... 360. Allí tengo 360. Y 380. 380. 360 la una. 360 las dos. Vendida por 360 monedas. Bien. Ya tengo la tintura de amapola. Seguro que compensaré la pérdida en el banco. ¡Enhorabuena! Ha ganado este lote de artículos de la farmacia de Cienfuegos. Le ruego que retire sus nuevas pertenencias tras la subasta. Y con esto terminamos, damas. Cienfuegos estaba obsesionado. Y eso le mató. ¡Suscríbete al canal! ¿Es así de verdad el vacío? En el caso contrario, habla con el jefe Peña en los archivos.